El medio ambiente, ese es el problema Entonces, se trata de mejorar el medio ambiente pero se deteriora todo lo que es el planeta Tierra Ahí viene el problema crucial El cuño de botella que yo planteé, ¿no? ¿Pasamos? Entonces, nuestra costumbre sería cosmo-agrocientífica Cosmo-agrocientífica Cosmo, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos de las libres Cosmo-agrocientífica